Hola a todos. Hoy me acompañan Alexander Mercuriz y Sayyid Mohamed Marandi, quien es bien conocido como asesor del equipo de negociación nuclear iraní y experto en Irán y sus relaciones con Occidente y el mundo en general. Todas las miradas están puestas en Irán en este momento, ya que el mundo observa ansiosamente hacia el Medio Oriente, donde una posible guerra directa entre Israel e Irán podría ser inminente con consecuencias impredecibles. Esta situación se ha estado gestando durante algún tiempo. Recientemente, Israel aparentemente asesinó al líder de Hamas, Hanyeh, quien también era un negociador palestino principal para poner fin a la guerra. Para empeorar las cosas, fue asesinado en Irán mientras participaba en la ceremonia de inauguración del nuevo presidente iraní. Entonces, esto es una provocación en múltiples niveles. Parece haber puesto a Irán en un dilema. Por un lado, este ataque en suelo iraní hace que sea casi imposible no tomar represalias. Supongo que hay un consenso creciente en Irán de que se requieren represalias para firmar la disuasión. Así que, espero una respuesta algo fuerte. Por otro lado, no es ningún secreto que Israel busca provocar una respuesta iraní para involucrar a los estadounidenses en una guerra más amplia en el Medio Oriente. Esto les ayudaría a salir de la difícil situación que han creado. Mi primera pregunta sería para Syed Mohammed Marandi. Estoy interpretando la situación correctamente. Si es así, ¿qué espera que haga Irán ahora? Creo que tienes toda la razón. Por un lado, los iraníes saben que deben responder, y debe ser una respuesta contundente, porque la respuesta iraní en abril no fue suficiente. Cuando los israelíes bombardearon el consulado iraní, Irán llevó su queja al Consejo de Seguridad de la ONU. Los británicos, los franceses, los estadounidenses, y creo que los alemanes también estaban en el consejo, pero todos se opusieron a la queja de Irán. Se negaron a condenar a los israelíes. Así que la única opción que quedaba era que Irán atacara a Israel. Ahora, ya hemos hablado de esto antes. Creo que tus espectadores, siendo muy conscientes políticamente, no necesitan que volvamos a repasar esto. Pero los iraníes llevaron a cabo un ataque limitado. Fue muy costoso para los estadounidenses y los israelíes. Creo que gastaron hasta 4 mil millones de dólares en misiles. Los iraníes lanzaron drones y misiles baratos, excepto por un puñado de misiles más avanzados y de alta tecnología que lograron pasar y golpearon a Israel. El resto fue derribado por los estadounidenses. Así que fue una respuesta limitada por parte de los iraníes. Fue una operación de recopilación de inteligencia y también un mensaje. Fue muy costoso para Occidente e Israel. Pero durante un par de meses, funcionó porque el régimen israelí suspendió sus ataques a objetivos iraníes en Siria. Parecía que eso sería suficiente. Pero el ataque a Teherán mostró a los iraníes que esto no era suficiente. Y esta vez, creo que los iraníes van a contraatacar significativamente más fuerte. Sin embargo, los iraníes no quieren una guerra regional por varias razones. Una guerra regional significaría una crisis global. Si hay una guerra regional, Qatar ya no tendrá gas para exportar, y los Emiratos y los Saudíes ya no podrán exportar petróleo. Eso beneficiaría a la industria petrolera rusa, lo cual es algo que los estadounidenses y los europeos deberían temer. Pero también derrumbaría la economía global. Pero la ausencia de petróleo dentro de nuestra red here, que por el petróleo y el gas, se despediría, causando el colapso de todo el sistema. Y vimos lo que pasó, lo que está pasando y lo que sigue pasando en los mercados bursátiles globales. La situación no es buena. Estamos entrando en lo que probablemente sea una recesión muy profunda, si no una depresión. Así que esto, creo, es algo que los iraníes no querrían que sucediera porque los amigos de Irán sufrirían. Los chinos, el sur global, los vecinos de Irán y los amigos de Irán sufrirían todos. Así que Irán quiere contener esto. Entonces, la respuesta tiene que ser de una manera que haga que el régimen israelí lamente lo que hizo. Tenemos que ver cómo se desarrollan las cosas. Si el régimen israelí contraataca después de que Irán ataque, entonces los iraníes los golpearán de nuevo. Los iraníes continuarán con esto hasta que los israelíes se detengan, hasta que los iraníes sientan que los israelíes lamentan haber tomado este camino. No tienen otra opción. Sin embargo, añadiría una cosa. No conozco bien a Israel, pero creo que los intereses de Netanyahu son diferentes de los de muchos otros en Israel. Netanyahu y la gente a su alrededor sí quieren una escalada. Ya han escalado. Ya tenemos una escalada ahora. Lo que sucedió en Yemen, donde atacaron objetivos civiles en Al-Hodeidah, y en Beirut, donde atacaron un objetivo civil matando a civiles comunes y a un comandante militar, muestra que ya hemos escalado. Hay una escalada. Pero creo que muchos israelíes probablemente no quieren esto. Netanyahu, porque está en un callejón sin salida, ha fracasado en Gaza y en la frontera con Líbano. Los estadounidenses han fracasado en el Mar Rojo y el régimen israelí se ha vuelto odiado en todo el mundo por lo que están haciendo los palestinos. Necesita cambiar la ecuación. Necesita escalar, lograr un tipo de victoria para su propia o destruir a su voluntad. Y no tiene alguna especie de victoria por su propia self-preservación. Mohamed, sobre el último punto acerca de las divisiones en Israel, no sé si estás al tanto, pero ayer hubo un artículo extraordinario en el Financial Times. Estaba claramente muy bien informado y hablaba de una reunión muy tensa que aparentemente tuvo lugar en Israel la semana pasada. No se nos dice exactamente qué día, pero fue entre Netanyahu, su gabinete y los jefes de seguridad. Los jefes de seguridad aparentemente se opusieron y dijeron que Israel necesita un acuerdo y un alto el fuego en Gaza. Mencionaron que el ejército está cansado. Aparentemente, Netanyahu perdió los estribos. Según el Financial Times, citaron lo que creen que fueron sus palabras exactas. Llamó a sus propios generales débiles. Y él dijo, ya sabes, no deberías estar presionándome a mí. Deberías estar presionando a Sinwar, quien ahora, por supuesto, es el nuevo líder de Hamas. Eso es del Financial Times y de otros medios de noticias independientes. Así que fue un artículo muy interesante. Pero eso me lleva a otro punto que es muy extraño, algo que realmente no puedo entender en absoluto. Israel ataca la embajada iraní en Damasco. Israel asesina a uno de los comandantes de Hezbollah. Israel ataca y asesina a Haniyah en Teherán. Hemos tenido otros asesinatos desde entonces. Hemos tenido más bombardeos en Gaza. Y sin embargo, hemos tenido una sucesión de personas importantes como el ministro de Relaciones Exteriores de Jordania y aparentemente el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia. Muchas personas, aparentemente de los Estados Unidos, Oman, Qatar y otros países están pidiendo a Irán que muestre moderación. No parece que estén pidiendo a Israel que muestre moderación en esta situación. ¿La gente en Irán se da cuenta de esto? Están señalando a todos estos dignatarios que vienen a ellos con estos mensajes que estas llamadas a la moderación están algo mal dirigidas. Porque, por cierto, si lees los medios aquí, todos dicen que Irán necesita mostrar moderación en esta situación. Me parece que Irán ha mostrado una gran cantidad de moderación por todas las razones que mencionaste. Pero es la parte a la que continuamente se le pide que muestre moderación, incluso cuando la otra parte no muestra ninguna. ¿La gente en Irán se da cuenta de esto? ¿Están comentando sobre este hecho? Sí, y creo que esta es una de las razones por las que los iraníes sienten que tienen que responder, irónicamente. Cada vez que el régimen israelí lleva a cabo un ataque, una atrocidad o una violación del derecho internacional, no reciben ninguna represalia por parte de Occidente. En lugar de que los estadounidenses condenen o castiguen a los israelíes, dicen que los protegerán si los iraníes responden. Básicamente, lo que los estadounidenses están diciendo es que si los israelíes atacan a Irán, los protegerán si lo hacen una y otra vez, ya sea en Líbano, Yemen, Siria, Irak o en cualquier otro lugar. Esto significa que los israelíes pueden hacer lo que quieran. Y eso significa que los israelíes pueden hacer lo que quieran. Entonces, los iraníes reconocen por los comentarios y mensajes que están recibiendo de Occidente que Occidente no tiene intención de resolver el problema. Continuarán actuando como lo hicieron con el JCPOA, el acuerdo nuclear. Desde el primer día, los estadounidenses comenzaron a violar el acuerdo. El principal negociador en Irán negoció de buena fe pero cometió un error al no construir una estructura para proteger el acuerdo. Después de que se firmó el acuerdo, le dije que los estadounidenses violarían el acuerdo. Dije que no creía que esto funcionaría por la misma razón. Como vemos hoy con el régimen israelí, cada vez que los estadounidenses violan el acuerdo, no hay nadie que los castigue. Nadie en Europa va a decir, bueno, vamos a ignorar a los estadounidenses y seguir cumpliendo con nuestros compromisos. los europeos constantemente dicen a los iraníes que tengan paciencia y que cumplan con sus compromisos. Así que cada vez más, los europeos y los estadounidenses estaban violando el acuerdo, haciendo la vida más difícil para los iraníes. Sin embargo, constantemente decían a los iraníes que continuaran cumpliendo con sus compromisos. Y luego, cuando Trump rompió el acuerdo, los europeos no fueron a Irán y dijeron, miren, lo sentimos, desobedeceremos a Trump, continuaremos trabajando con ustedes. Todo lo que dijeron fue que Irán debería mostrar moderación y seguir cumpliendo con todos sus compromisos. Los europeos hicieron exactamente lo que Trump quería que hicieran. Así que, tanto bajo Obama como bajo Trump, recibimos el mismo tipo de mensajes. Debido a que el gobierno de Rouhani se sentía vulnerable y débil, cumplieron hasta que el líder los empujó a dejar de cumplir con el acuerdo. Después de un año completo de cumplir plenamente con sus compromisos, mientras los estadounidenses y los europeos imponían la máxima presión, los iraníes comenzaron gradualmente a dejar de cumplir con sus compromisos. Les tomó dos años a los iraníes abandonar el acuerdo por completo. Entonces, esto es muy similar a eso. Creo que los acuerdos de Minsk son otro buen ejemplo donde Occidente deja de cumplir con los compromisos, si es que alguna vez lo hizo en primer lugar, pero espera que la otra parte continúe cumpliendo con los compromisos. En este caso, se les pide a los iraníes que muestren moderación. Y por supuesto, Irán mostrará moderación. Si no quisiera mostrar moderación, estaría lanzando drones y misiles cada pocas horas. Pero los iraníes tendrán que contraatacar con fuerza porque saben que la única manera de detener al régimen de continuar con esto es hacer que el régimen lo lamente. Como he estado explicando, Occidente no va a hacer nada. Todo lo que van a hacer es pedirle a Irán que muestre moderación. La próxima vez que esto suceda, si vuelve a suceder, ese será el mensaje de Occidente. Los israelíes no enfrentarán ninguna consecuencia en absoluto. Por eso es tan difícil llegar a acuerdos bajo lo que llamamos el orden internacional basado en reglas. A menudo se resume como reglas para ti, pero no para mí. Dado lo que explicaste sobre este dilema para Irán, por un lado, enfrenta una gran presión para tomar represalias y tener un elemento disuasorio. Por otro lado, también tiene interés en ser contenido. Pero por supuesto, esa contención no puede ser vista como una debilidad. La analogía con Rusia es buena porque una de las críticas que a menudo escucho es que dejaron que la OTAN cruzara tantas líneas rojas. Ahora, el discurso oficial en la OTAN es que pueden hacer lo que quieran porque los rusos no hacen cumplir las líneas rojas. Así que, es una posición difícil en la que estar. pero ¿qué puede hacer Occidente o está haciendo algo para intentar tranquilizar a Irán o incentivarlo a mostrar moderación? Mencionaste el caso anterior cuando Israel atacó la embajada iraní. Supuse que hubo alguna discusión detrás de escena entre los estadounidenses y los iraníes. Mi suposición es que los estadounidenses prometieron a los iraníes que restringirían a los israelíes si Irán no hacía nada o limitaba su respuesta. Pero obviamente, los israelíes no están restringidos. Entonces, ¿qué pueden hacer realmente los Asnius o Occidente en este punto? Como dijiste, ni siquiera quieren condenar ningún ataque a Irán. Hay otras herramientas en la caja de herramientas para intentar desescalar la situación o ya se han jugado todas las cartas. Bueno, creo que los estadounidenses pueden detener el genocidio en Gaza hoy si quisieran. El punto es que no tienen la voluntad de hacerlo o no están interesados en hacerlo, dependiendo de a quién le preguntes. Todos hemos visto las imágenes de lo que sucedió en el campo de detención israelí que salieron hace unas horas en la televisión israelí. No necesito explicar más. Creo que tus espectadores saben de lo que estoy hablando. No va a pasar nada. No va a haber ningún castigo ni sanciones. Occidente seguirá proporcionando armas, municiones, financiamiento y apoyo para que el régimen israelí pueda continuar con lo que está haciendo en Gaza. Cuando veo que eso continúa, no veo ninguna razón para imaginar que los estadounidenses o los europeos harán algo diferente en lo que respecta a Irán. Deberían tener más miedo porque si la guerra se expande, será catastrófica para la economía global. Los países que tienen más que perder son las economías occidentales. Por ejemplo, Siria ya está estrangulada. Occidente ha estado aplastando su economía durante más de una década. Si la economía global colapsa, impactará negativamente a Siria, pero no tanto como afectará al Reino Unido o Francia. Países como Corea del Norte o Cuba, que están fuertemente sancionados, no sufrirán tanto. Los países que más sufrirán son aquellos con economías más grandes que dependen del comercio y los negocios. Esto hace que Occidente sea de los más vulnerables. Entonces, esto es algo sobre lo que Occidente debería tener mucho cuidado. Pero cuando miramos lo que está sucediendo en Gaza y en la frontera con el Líbano, me resulta muy difícil imaginar que los estadounidenses o los europeos hagan algo sustancial. Creo que esto se remonta al excepcionalismo estadounidense y al excepcionalismo occidental que empeoraron mucho después del colapso de la Unión Soviética. Siempre he creído que Estados Unidos dio que ocurrieron dos eventos trágicos para Occidente. Uno fue colapso de la Unión Soviética y el segundo fue la humillante derrota de Saddam Hussein en Kuwait. En la superficie, estas fueron dos grandes victorias para Occidente. De alguna manera, el fantasma de Vietnam desapareció. Con el colapso de la Unión Soviética, habíamos llegado al fin de la historia, como dijo Fukuyama una vez. Aunque Fukuyama luego cambió su posición, creo que el establecimiento político occidental todavía cree esto. Su arrogancia y sentido de excepcionalismo se intensificaron, haciendo mucho más difícil para el mundo tratar con Occidente. Esta es la razón por en teorías acuerdos de Minsk no wrote o Batman cambia mentale en Occidente. Durante la Guerra Fría, Occidente habría sido más cuidadoso en cumplir con sus compromisos. Puede que haya intentado violarlos aquí y allá, pero en general habría mostrado más respeto. Después de la Guerra Fría, Occidente pensó que la otra parte tenía que cumplir con sus compromisos, mientras que solo lo haría si era necesario. Creo que Clinton dijo esto una vez cuando era presidente. No he podido encontrar el clip, pero leí Zai en algún lugar que dijo que Estados cumplirá con sus compromisos a mí que no quiera. La audiencia se rió. Ahí es donde todavía estamos hoy. Ahí es donde todavía estamos hoy. Y así, sea el JCPOA, sea el JCPOA, los acuerdos de Minsk, cuestiones de derechos humanos, o lo que los israelíes están haciendo en Gaza o a los prisioneros, creo que este cambio en Occidente se debe en gran medida a lo que sucedió en Kuwait y con la Unión Soviética. esta mentalidad de somos supremos, somos excepcionales, tenemos derechos y privilegios excepcionales, se ha arraigado. Todos los demás tienen que cumplir con las reglas y el orden basado en reglas. Pero nosotros somos los que decidimos las reglas y puedo enviarlas según lo que consideremos necesario, pragmático y excepcional. Quiero decir, solo sobre ese punto, creo que tienes toda la razón sobre lo que has dicho respecto al estado de ánimo de excepcionalismo. También creo que ahora está ocurriendo algo más. En los últimos años, Occidente siente que todo eso se está desvaneciendo. No quieren admitirlo. Esto les está llevando a redoblar sus esfuerzos y volverse más frenéticos, más imprudentes y por lo tanto, más peligrosos. Esa es mi propia opinión. Quería preguntarte sobre la situación en Irán porque acaban de tener una elección. Tienen un nuevo presidente, el señor Ricey, si tengo el nombre correcto. Corrígeme si no es así. Ha habido muchos comentarios sobre esto en Occidente. Se ha hablado de que el nuevo presidente es de alguna manera más abierto a buenas relaciones con Occidente e incluso con Israel. y ha habido algunas sugerencias de que han surgido divisiones dentro de Irán. Es un tropo interminable que se escucha aquí, pero ahora se le está dando nueva vida debido a las recientes elecciones. Hay suposiciones de que tal vez hay grietas en Irán que se pueden explotar. La idea es que si aumentamos la presión un poco aquí o allá, de alguna manera cambiará las cosas. ¿Puedes comentar sobre esto? Personalmente recibo muchos correos electrónicos y mensajes al respecto. He revisado el trasfondo y realmente no lo veo yo mismo, pero tal vez estoy equivocado. Dime piensas. Definitivamente. Solo quiero agregar una cosa primero y estoy completamente de acuerdo contigo. Desde la guerra en Ucrania, creo que ese es un buen punto de partida donde realmente podemos ver que Occidente ha empeorado mucho. Pero si retrocedemos más, creo que esta tendencia en realidad comenzó desde el 11 de septiembre y la estupidez de la guerra en Afganistán. Yo estaba en el Reino Unido en ese momento, un estudiante en la Universidad de Birmingham. Creo que estuve en la primera manifestación contra la guerra en Birmingham, no contra la guerra de Irak, sino contra la guerra en Afganistán. Blair iba a la Universidad de Birmingham para inaugurar un instituto de estudios europeos o algo así. Éramos unos 60 o 70 allí. Y creo que eso fue realmente el comienzo. Luego, en Irak, Occidente desperdició miles de millones de dólares. El mundo fue testigo de fragmentos de lo que estaba ocurriendo en Irak y Afganistán, las muertes y la destrucción. Las cosas comenzaron a empeorar más rápido. Yo estaba en Viena durante las negociaciones nucleares y casi habíamos llegado a un acuerdo cuando comenzó la guerra en Ucrania. Estaba hablando con periodistas occidentales, algunos de los cuales estoy seguro que conoces. Les dije que necesitaban un acuerdo ahora porque se avecinaba un invierno duro y duraría años pero en su arrogancia pensaron no, podemos lidiar con los rusos, podemos lidiar con Irán. Podemos tratar con China, podemos tratar con todos simultáneamente. Ellos pensaron como dijo Biden en ese entonces que convertirían el rublo en escombros. Aquellos con los que hablé creían que esto sucedería y que la guerra terminaría pronto. Sé que tus espectadores son conscientes de esto pero quiero mezclar esto con el programa nuclear y las negociaciones nucleares también. Occidente no tuvo en cuenta sus necesidades. Aunque está disminuyendo rápidamente, pensarías como una persona inteligente que sería mejor no tener múltiples conflictos al mismo tiempo. Si recuerdas, cuando los estadounidenses fueron a los chinos para pedirles que se mantuvieran alejados de los rusos, los estaban provocando simultáneamente sobre Taiwán. Y Pelosi, si recuerdas, viajó a Taiwán. Así que mientras los estadounidenses querían que los chinos se mantuvieran alejados de los rusos, también estaban provocando a los chinos. Mientras los estadounidenses y los europeos necesitaban petróleo y gas iraní seguían presionando por concesiones máximas de Irán y tratando de abstenerse de dar concesiones a Irán a pesar de sus necesidades energéticas y la crisis en Europa. Esta mentalidad inflexible continúa incluso cuando las cosas se deterioran hoy. Y creo que como señalaste correctamente, desde Ucrania las cosas han empeorado mucho más rápidamente. Pero esa mentalidad no ha cambiado. Ahora, cuando se trata de Irán, a menudo digo que no entiendo la política iraní. Si no entiendes la política iraní, yo tampoco. Así que no deberías estar muy sorprendido. En primer lugar, los nombres utilizados en Irán no significan mucho para los iraníes comunes. Es entre las élites políticas y aquellos que son muy políticos que tienen sentido hasta cierto punto. Por ejemplo, los conservadores, ni siquiera sé quiénes son porque muchas personas que a menudo son vistas como conservadoras no se ven a sí mismas de esa manera. Los conservadores no llaman a sí mismos conservadores aquí. Se llaman prins palabras. Son prins que tienen principios. Creen en valores y principios. Los reformistas no pueden no hay un campo reformista. Es tan amplio que para mí no tiene sentido. Tengo muchos amigos que serían considerados reformistas y lo primero que dirían en una discusión es, mira, no soy reformista. Es casi como una mala palabra para muchos de ellos al igual que en el otro lado. Así que de nuevo no significa mucho. El presidente Raisi en primer lugar como todos los demás candidatos se ofreció como voluntario en la guerra Irán-Iraq. Eso es un punto a favor en la sociedad iraistaní. En segundo lugar no se presentó como reformista. Se presentó como un hombre del pueblo. Los reformistas suelen ser vistos como liberales al menos entre las élites pero no necesariamente entre la sociedad en general. Los reformistas en Teherán por cierto significan algo muy diferente que los reformistas en Teherán en las provincias. No quiero hacer una comparación directa porque creo que la política en Irán es mucho más dinámica que en los Estados Unidos. Irónicamente es mucho más dinámica. Digamos que tienes un senador republicano en Illinois será muy diferente de un senador republicano en Texas. Un senador demócrata en un área predominantemente partidaria de Trump sería muy diferente de un senador demócrata en California o Nueva York. Así que cuando dices republicano y demócrata en los Estados Unidos la definición no siempre es clara. En Irán es aún más difícil en Irán es mucho más difícil. Entonces el presidente Reisi se presentó como un hombre del pueblo. Creo que fue el único candidato que no usó traje durante el debate mientras que los reformistas suelen ser los que usan trajes más caros. Parecerían más como las élites. Una cosa que debo decirte sobre los reformistas en Irán es que los reformistas en Irán eran los izquierdistas en Irán durante los años 1980 y 1990. Se les llamaba la tercera línea. Se les llamaba la izquierda. Estaban a cargo del gobierno. Persiguieron políticas muy socialistas en economía. Culturalmente prohibieron muchos periódicos. El presidente Qatami era el ministro de Cultura y prohibió muchos periódicos en ese momento. Y había una guerra en curso, por cierto, así que hasta cierto punto era comprensible. Pero después del colapso de la Unión Soviética, y esta es mi opinión personal, muchos pueden no estar de acuerdo conmigo, pero creo que es bastante claro. Después del colapso de la Unión Soviética, aunque la izquierda en Irán era religiosa, la izquierda luego se convirtió en los reformistas. No todos cambiaron. Pero de todos modos, después de la caída de la Unión Soviética y la humillación de Saddam Hussein en Kuwait, muchas personas en Irán, como la izquierda en Occidente, se desilusionaron. Comenzaron a creer en el fin de la historia, más o menos. No sé si estás entendiendo lo que estoy diciendo. Entonces muchos se volcaron al liberalismo. Entonces se volvieron liberales, religiosos, pero liberales. Tal vez algunos de ellos se volvieron menos religiosos y más liberales porque los liberales en Occidente son seculares. Su identidad cambió mucho durante la década de 1990. Desde mediados de la década de 1990, se podía ver un gran cambio. Ricey no es así. Ricey es un izquierdista en muchos aspectos. Cree en la justicia social. Trabajó por la justicia social cuando fue ministro de salud y también cuando fue jefe del ministerio de salud en la provincia de Azerbaiyán Oriental en Tabriz. Persiguió políticas que ayudaron a los pobres y a los desfavorecidos. Entonces, en cierto sentido, es un izquierdista de la vieja escuela y no tanto un reformista en mi opinión cuando se trata de cuestiones sociales. Además, eso es muy similar a lo que estaba haciendo el difunto presidente Ricey. También era izquierdista en muchas de sus políticas sobre justicia social. No es que no fuera amigable con el sector privado ni hostil hacia él, pero ambos eran algo inclinados a la izquierda en términos occidentales. Persiguieron la justicia social. Sus políticas y creencias estaban dirigidas a lograr la justicia social. Entonces, en ese sentido, los dos son similares. En cuanto a la política exterior, lo que Pesachian ha estado diciendo es que quiere seguir expandiéndose. No sé si sus espectadores han leído su carta que fue publicada en el Tehran Times. Creo que es un documento útil para que todos lo lean, especialmente aquellos interesados en la política iraní. Básicamente dijo que quiere seguir construyendo relaciones con los países que estuvieron con nosotros durante la era de las sanciones. Habló en particular sobre Rusia y también China, pero se centró aún más en Rusia. Mencionó a los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, la expansión de los lazos con el sur global y los países vecinos. También dijo que le gustaría reconstruir los lazos con Occidente si cambian sus políticas. Eso es básicamente lo que estaba diciendo Ricey. Entonces, cuando se trata de política exterior basado en lo que ha estado diciendo, no es diferente de Ricey. Quiero decir, estoy seguro de que es diferente porque todos somos diferentes. Ninguno de nosotros es idéntico a otro. Pero en general, sus políticas económicas y de política exterior son muy similares a lo que tuvimos durante los últimos tres años, al menos basándonos en sus declaraciones. Estoy seguro de que usará un conjunto diferente de personas en el gobierno, pero las políticas declaradas son muy similares. Además, en su discurso inaugural, fue muy pro-palestino. Fue extremista pro-palestino. Ismael Hanegi y se abrazaron después. Luego, más tarde, en una casa de huéspedes oficiales se alojan presidente y primeros ministros, los israelí lo asesinaron. y eso fue un insulto personal para el presidente Reisi. Esto sucedió literalmente horas después de que se abrazaron y hablaron. Tuvieron una reunión juntos y luego asesinaron a esta persona en la casa de huéspedes del gobierno donde se alojan los líderes extranjeros. Todavía había líderes extranjeros en el país en el momento en que tuvo lugar este ataque en una de las casas de huéspedes. Creo que el régimen israelí, aunque busca la escalada, o al menos Netanyahu busca la escalada, ha hecho que el tema palestino sea más personal para el presidente de lo que habría sido en diferentes circunstancias. Me gusta como lo planteaste, la maldición del colapso de la Unión Soviética. Porque creo que en Occidente no solemos apreciar los aspectos negativos. Tiene que ser celebrado o ignorado. Pero creo que se debe reconocer que al menos durante la Guerra Fría había un equilibrio de poder. Cuando hay un equilibrio de poder, aceptas el principio de restricción mutua por necesidad. Los realistas políticos sugieren que los estados no se equilibran por sí mismos. Así que, Couricott ha sido uno de los grandes desafíos para Occidente ahora después de la Guerra Fría. Al no estar restringido, no solo incentiva el comportamiento expansionista, sino que también dificulta la formación de acuerdos que están en nuestro propio interés. ¿Por qué aceptarías la restricción sobre ti mismo? En cambio, la mayoría de los acuerdos internacionales se convierten en aquellos donde impones restricciones a la otra parte, pero no a ti mismo. Anteriormente, mencionaste a Bill Clinton. En Europa, después de que decidimos expandir la OTAN y efectivamente excluir a Rusia de la nueva Europa, tuvimos el acta fundacional OTAN-Rusia para prometer no poner nuevas tropas en los nuevos estados miembros. Cuando se le presentó este acuerdo al presidente Clinton, él dijo, entonces déjame entender esto bien. No podemos poner a nuestro ejército en los antiguos aliados de los rusos hasta que tal vez un día nos despertemos y cambiemos de opinión y entonces podremos hacerlo. Y dijeron, sí, sí, eso es todo lo que significa. Así que no tenemos que comprometernos demasiado, solo obtendremos su consentimiento. Es lo mismo con el memorándum de Budapest. Los estadounidenses dijeron abiertamente, oh, no es vinculante y podrían incumplirlo, pero Rusia aún tenía que mantenerlo. Así que creo que esto ha sido un gran problema. Vemos esto con Irán también, como señalaste con el acuerdo nuclear. Los estadounidenses se retiran unilateralmente y aún castigan a Irán si no lo cumple. Esta no es una forma de llevar a cabo la diplomacia internacional. de la diplomacia internacional. Creo que esto también es cierto sobre las políticas en casa en Occidente. Por ejemplo, los disturbios que vemos en Londres, aunque están exagerados, reflejan un problema más amplio. Ya sea que se trate de los ingleses o de los refugiados o inmigrantes que viven en el Reino Unido, la situación hace 20 o 30 años era muy diferente de lo que es hoy. La red de bienestar social en toda Europa era mucho más amplia en aquel entonces. Los marginados, ya fueran blancos, no blancos, personas de color o negros, tenían más apoyo estatal. Después del colapso de la Unión Soviética, estas políticas cambiaron porque inicialmente se basaban en la necesidad de evitar que los ciudadanos se volvieran simpatizantes del bloque del este. Los gobiernos tenían que hacer la vida soportable para los pobres, los marginados y la clase trabajadora para evitar que se inclinaran hacia la Unión Soviética. Cuando el bloque del este colapsó, tuvo consecuencias significativas. No estoy diciendo que eso fuera completamente malo, pero con cómo es un gestionamiento de manera diferente, pueden haber tenido un mundo mejor. En cambio, Estados Unidos se volvió más agresivo y más excepcionalista. Y lo mismo ocurre con los europeos. En casa, comenzaron a decir que ya no necesitan cuidar de estas personas. Argumentaron que no necesitan una red de bienestar social tan costosa porque no hay a dónde ir para estas personas. Creo que muchos de los problemas de hoy son una combinación de estas guerras interminables y el dinero que están desperdiciando, los billones de dólares gastados en Irak, Afganistán, Ucrania y Palestina. Simultáneamente, están retirando la red de bienestar social en circunstancias más difíciles debido a estas guerras. Esto hará las cosas mucho más difíciles para la gente común y que inducirá a una mayor inestabilidad social. No tengo ninguna duda al respecto. Uno de los eventos más significativos de los últimos 40 años desde el colapso de la Unión Soviética e incluso en la última década de su existencia cuando la gente percibía que se estaba debilitando es el colapso completo de la socialdemocracia europea. Yo formé parte de ese movimiento. Ahí es donde comencé mi carrera política como a menudo le recuerdo a la gente. Si estamos hablando de los eventos en Inglaterra hoy, hemos tenido protestas antes. Todo lo que tienes que hacer es retroceder 30, 40 o 50 años y ver cómo los gobiernos en Gran Bretaña respondieron a esos eventos de manera completamente diferente en comparación con cómo responden ahora. Quiero decir, habría habido investigaciones, informes e intentos de averiguar qué estaba pasando y por qué. Habrían investigado qué se podría hacer para abordarlo de una manera más humana, lo cual no es el caso hoy en día. ¿Pero puedo continuar? Ahora estamos hablando de la Unión Soviética. Irán acaba de recibir a un visitante ruso muy importante, Sergey Shoigu, quien fue el ministro de Defensa. Ahora es el secretario del Consejo de Seguridad, que es Infrance y Moschus-Wohn, muy importante en Rusia. secretario del Consejo de Seguridad, que es una posición muy importante en Rusia. He sabido de buena fuente que él sigue siendo la persona que supervisa la conducta militar de la guerra en Ucrania. Por cierto, esta es una persona que sigue estando extremadamente bien conectada, quizás incluso mejor conectada que antes. Ha venido a Irán, ha tenido reuniones, se ha reunido con Seyed Mohamed Marandi y el jefe del Estado Mayor militar iraní. También se ha reunido con otros funcionarios iraníes, según tengo entendido. Ha habido mucha charla y rumores, no te estoy pidiendo que confirmes esto, sobre Rusia enviando misiles y sistemas de radar. No creo que ninguno de nosotros sepa si eso es cierto o no y no nos lo van a decir. Pero lo que quería decir es esto, leo los medios rusos. He leído los medios chinos también. Ha habido un cambio muy grande en estos dos países, no solo en Rusia, sino también en China, con respecto a todo el conflicto en el Medio Oriente en los últimos dos o tres años. No sucedió, como algunas personas piensan, debido al conflicto en Ucrania. En el primer año del conflicto en Ucrania, las relaciones ruso-israelíes en realidad continuaron siendo bastante buenas. Naftali Bennett, quien era el primer ministro israelí, incluso actuó como mediador por un tiempo entre los ucranianos y los rusos. Lo que ha sucedido es que la política en Israel se ha vuelto cada vez más dura y se percibe una creciente exasperación por parte de Rusia y China. Ahora, ¿cómo se traduce eso en Irán? Porque ahora te encuentras de nuevo en una posible confrontación con los Estados Unidos, como discutimos anteriormente en el programa, los Estados Unidos van a apoyar a Israel hasta el final en estos eventos. Incluso mientras leo artículos todos los días sobre lo enojado que está el presidente Biden con el primer ministro Netanyahu y las conversaciones tormentosas que han tenido, hay otro artículo hoy en el Washington Post sobre lo furiosos que están los estadounidenses con los israelíes, pero aún así van a apoyar a Israel hasta el final. Entonces, el punto que estoy haciendo es que Irán ya no está aislado, al menos no de la manera en que lo estaba. ¿Tiene eso un efecto? ¿Aumenta eso un sentido de confianza? Y también nos puedes contar un poco sobre esta reunión que está teniendo lugar. Creo que hoy se está reuniendo la organización de estados islámicos, lo cual creo que es un evento importante para Irán. Hace unos años no se daba por hecho que la organización de estados islámicos apoyaría plenamente a Irán. En aquel entonces, países como Arabia Saudita y otras monarquías del Golfo tenían relaciones difíciles con Irán, y eran más propensos a inclinarse hacia los estadounidenses que a mostrar solidaridad con la República Islámica. ¿Cómo se siente la gente en Irán al respecto? Me refiero tanto a la clase política como al liderazgo político. ¿Es algo que la gente percibe en las calles y en los cafés cuando hablan de estas cosas? Estoy seguro de que hablan de estas cosas. ¿Qué siente la gente? ¿Qué siente habla de estas cosas. Estoy seguro de que ellos hablan de estas cosas. ¿Qué siente la gente? Bueno, Irán es una sociedad muy política. Y así, Irán es una sociedad muy política. Si estás en un taxi, un autobús o el metro, escucharás a la gente diciendo todo tipo de cosas. Algunas de ellas son muy extrañas y otras muy profundas, pero escucharás de todo. Hay dos o tres puntos aquí que debo seguir. Primero, quiero señalar que si hay guerra en esta región, aquellos en Europa y Estados Unidos que están en contra de todos estos refugiados deberían unirse al movimiento contra la guerra. La razón por la que hay tantos refugiados en Europa es que muchos países han sido destruidos, al igual que en América Latina. Estuve en Venezuela como observador de las elecciones. Muchos venezolanos me dijeron que sus familiares se habían ido a Estados Unidos. Los números son enormes. y es por las sanciones. Los estadounidenses han impuesto sanciones a Venezuela. Creo que una parte significativa de las personas que ingresan a los Estados Unidos desde el sur son de Venezuela. Por supuesto, vienen de toda América Latina e incluso más allá, según lo que he escuchado. Pero el punto es que cuando causas sufrimiento en América Latina, estas son las consecuencias. Si las élites en Washington quieren esto o no es un debate diferente. Pero el hecho de que la gente sienta la necesidad de dejar sus hogares es otro asunto completamente distinto. Eso es una represalia. En nuestra región, si las personas en Inglaterra y Europa están preocupadas por la gran afluencia de refugiados, lo cual creo que es comprensible, entonces deberían estar a la vanguardia de las protestas contra la guerra. No puedo comentar realmente sobre todas las cosas que he estado viendo en línea al igual que tú, sobre todos estos aviones que van y vienen. No sé cuán cierto es eso. Realmente no lo sé. Pero lo que puedo decir es que las relaciones entre Irán y Rusia han evolucionado mucho. Irán ha estado apoyando a los rusos extensamente. Mucha tecnología iraní ha sido transferida a Rusia o productos iraníes han ido a Rusia. Creo que sabemos eso. Y viceversa. La tecnología y los sistemas de criminales rusos junto a los monstruos de Inán. La relación evoluciona mucho, especialmente desde la Ucrania. En primer lugar, la siniestra guerra determinada occidentica malignia de la Higre. Primero, los iraníes no vean al occidente como los buenos en esta guerra. Y no quiero repasar esto porque su audiencia lo sabe muy bien. Pero así es como los iraníes lo perciben. Los iraníes tienen una historia con Rusia. Los iraníes comunes tienen una larga historia con Rusia, incluida la ocupación de Irán por Rusia junto con Occidente. Así que no es como si los iraníes tuvieran más sospechas hacia Rusia que hacia los británicos, los franceses o los estadounidenses. Pero ese sentimiento histórico sí existe. Hay una gran cantidad de medios de comunicación en lengua persa que emiten desde Occidente, televisión y medios en línea que son muy hostiles hacia Rusia. Televisión, online media, debido a que son hostiles hacia la República Islámica de Irán, también son hostiles hacia todos los amigos de Irán. Son hostiles hacia China, Rusia y los aliados de Irán en Yemen y Líbano. Constantemente promueven propaganda antirrusa en este contexto. Sin embargo, la relación entre Irán y Rusia ha evolucionado enormemente a pesar de todo eso. Irán ve a Occidente como el principal culpable en Ucrania. Irán considera la expansión de la OTAN como una amenaza. Si Ucrania se une a la OTAN, entonces Herria podría seguir. Después de Herria, quién sabe. Armenia, Azerbaiyán. Esto también es ok para Irán. Y por supuesto, los iraníes vieron cómo Occidente manejó los acuerdos de Minsk al igual que manejaron el JOSEPOA. Los medios occidentales como de costumbre nunca culpan a sus gobiernos. Solo culpan a los rusos, a los iraníes o a cualquier entidad no occidental. Los intercambios comerciales y militares entre los dos países han cambiado rápidamente. No sé si ha habido muchos aviones yendo y viniendo en los últimos días en particular, pero estoy estoy a pensar que se ha pasado mucho en los últimos 10 años. Claro, estemos en los últimos 10 años. Luis Ventus, Hein y Chino se han cambiado desde la guerra por los ambientes de Asa. Debido a las redes sociales he estado en China un par de veces desde la guerra y el genocidio en Gaza y también en Rusia un par de veces. Las redes sociales en Rusia y China están mostrando cosas que las redes sociales en Occidente y por supuesto los medios de comunicación tradicionales en Occidente están censurando. Los chinos están viendo niños siendo masacrados todos los días en las redes sociales y los rusos también. No es como hace 20 o 40 años cuando todos dependíamos en gran medida de lo que Reuters, el New York Times, CNN o la BBC nos mostraban. Ahora, diferentes países que están en ascenso tienen sus propios medios de recopilar información. Las personas en línea tienen sus propios medios para intercambiar información. Es un mundo diferente. El estado de ánimo en Rusia y China hacia Israel ha evolucionado significativamente. Este cambio está influenciado por la situación en Ucrania y los eventos de los últimos 10 meses en Palestina. Irán se ha beneficiado de este cambio al igual que Rusia y China. La relación entre Irán y China se ha fortalecido. Los chinos están comprando grandes cantidades de petróleo iraní, ignorando completamente a los estadounidenses. En el contexto de la Organización de Cooperación de Shanghái y más importante aún, BRICS y otras organizaciones regionales se están moviendo hacia el comercio, los negocios y la inversión que evitan las instituciones financieras occidentales y el dólar. Y el incentivo ha crecido porque, en el pasado, solo Irán estaba sancionado. Ahora Rusia, Irán, Bielorrusia, Venezuela y Cuba también están en la lista. China teme que los estadounidenses estén tratando de aislarlos de todos sus socios, aliados y amigos. Les preocupa que los estadounidenses gradualmente alejen a sus propias fuerzas, aliados o regímenes clientes de China. Por lo tanto, China tiene un incentivo muy fuerte, especialmente en el contexto de los BRICS, para construir instituciones financieras y medios de comercio donde los estadounidenses y europeos no tengan voz. Todo esto es importante para Irán. En particular, la relación entre Irán y Rusia ha evolucionado significativamente. Israel ha sufrido por varias razones. Y Israel ha sufrido por un número de razones. Una razón es por sus acciones, que creo que es clara. Pero también Israel es por sus acciones, que creo que son claras como el día. Pero también, Israel solía ser visto por muchos como el camino a Washington. Se veía como la entidad a la que tenías que acercarte para ganar influencia dentro de los Estados Unidos. Aunque los estadounidenses y los europeos harán casi cualquier cosa por Israel, han presionado a Israel para que mantenga distancia de China y Rusia. El papel que Israel ha jugado en Ucrania, por ejemplo, ha hecho que los rusos estén descontentos. En general, ha quedado claro para los rusos, los chinos, los emiratíes y otros países de nuestra región que ya no pueden realmente ganar mucho de Washington a través de Israel. En otras palabras, la situación entre Estados Unidos y China no va a evolucionar equitativamente debido al apoyo de Israel en Washington. La situación en Ucrania no va a cambiar debido a la influencia de Israel en Washington. Cada vez es más claro para los países de la región del Golfo Pérsico que Israel no puede hacer mucho por ellos. Así que Israel también está perdiendo su influencia en ese aspecto. Es Ucrania, es Gaza y Palestina, pero también es el divorcio y la fractura que estamos viendo en todo el mundo. El ascenso de los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái y otras organizacionales está influenciado por esta realidad. Creo que si hubieras vuelto 20 años, probablemente cuando Rusia se centraba en integrarse en una Europa más grande, estaba más dispuesta o preparada para sacrificar las relaciones con Irán para abrirse camino en Europa. Pero desde que eso llegó a su fin y surgió esta nueva visión estratégica de una Eurasia más grande, Irán se ha elevado a un socio estratégico indispensable, lo que cambia toda la dinámica, por supuesto. pero también creo que tienes razón, especialmente en los últimos dos años, las relaciones con Israel han colapsado un poco. Recuerdo que hablé muy brevemente con el ex primer ministro israelí, Ehud Olmert, en 2018 en Kazajistán. Él estaba siendo un gran alboroto sobre la conexión histórica entre rusos e israelíes. Pero mucho de esto ha sufrido enormemente en los últimos dos años debido a la participación de Israel en la guerra de Ucrania. De todos modos, solo tiene una parapetida en dos pests. Permítanme añadir un ejemplo. Se ha derramado sangre en Ucrania, mucha sangre, sangre rusa, sangre ucraniana. Esto no va a cambiar fácilmente. Incluso si Trump se convierte en presidente, lo cual es incierto, sus políticas son impredecibles porque cambia y se modifica todo el tiempo. Está muy influenciado por la última persona que lo encuentra. Exigirá cosas de Rusia que los rusos no pueden dar porque han hecho demasiados sacrificios. De manera similar, los rusos exigirán cosas que Occidente en su arrogancia no puede dar fácilmente debido a su sentido de excepcionalismo. Así que no creo que un cambio de presidencia, ya sea Harris o Trump, pueda cambiar las cosas fácilmente si es que lo hace. Y el ejemplo que quiero dar es la guerra Irán-Iraq. Cuando Saddam Hussein invadió Irán, muchos iraníes e iraquíes murieron, cientos de miles. Más de 200 mil iraníes murieron y probablemente más iraquíes. Después de que Saddam fue derrocado por los estadounidenses, irónicamente, los estadounidenses socavaron su propia posición en la región con estas invasiones. Invadieron Afganistán e Irak rodeando a Irán. Gradualmente, a través de su propio declive y el apoyo de Irán a los grupos de resistencia en Irak y Afganistán, los estadounidenses tuvieron que retroceder. Ahora vemos a los aliados iraníes y a los iraníes expandiéndose por Asia Occidental. Los iraníes han rodeado a Israel con sus aliados en Yemen, Líbano, Irak y Siria. Pero esa es otra historia. Pero el punto es que los iraníes y los iraquíes debido al derramamiento de sangre, aunque el nuevo gobierno en Irak era amistoso con Irán, muchos de ellos fueron exiliados en Irán. Sin embargo, al pueblo iraní, al pueblo iraquí no se gustaban mucho. Habían perdido a miembros de sus familias. Lo único que trajo un cambio real entre los iraníes y fui a Irak en ese momento, así que pude verlo, fue ISIS. Cuando ISIS atacó Irak, los iraníes fueron en el que duró a Kirin's Day y en los franques de Roheb. Es todo que el gobierno ha producido la importancia. Y eso creó un nuevo ambiente entre los dos países. Entonces, incluso después de la guerra entre Irán e Irak y la caída de Saddam Hussein, las relaciones entre los dos países seguían siendo muy problemáticas. La razón por la que digo esto es que estoy completamente de acuerdo contigo. La situación ha cambiado. El corredor norte-sur, las relaciones comerciales entre Rusia y China y el fortalecimiento de la organización de cooperación de Shanghái, BRICS y otras organizaciones traerán un cambio permanente. Occidente, en su estupidez, al alejar a Rusia, humillar a Rusia y descontar su importancia a provocar este cambio, no va a volver a ser como antes por las razones que mencioné, sino por muchas razones también. Debo añadir que ahora hay niveles masivos de desconfianza y recelo por parte de los rusos hacia Occidente y estoy hablando de rusos comunes. Quiero decir, rusos que conozco en Londres, conozco a unos pocos, no conozco a muchos rusos en Londres, pero conozco a los suficientes. Muchos de ellos eran fervientemente anti-Putin, por cierto, y han cambiado precisamente por estas razones. Han visto este cambio extraordinario en la forma en que Occidente ha actuado y eso ha cambiado sus sentimientos. Y sabes, Alexander, lo mismo ocurre con Gaza. Hace dos años, algunos de mis propios estés participaron en las protestas y los estucios. Y fueron influenciados por estos medios persas con sede en Occidente que retratan a Irán como malvado y afirman que Occidente quiere resolver el problema mientras que el gobierno iraní insiste en el conflicto. Ahora están viendo lo que está sucediendo en Gaza día y noche y cómo Occidente apoya esto. Cuando tenemos discusiones, ven el mundo desde una perspectiva muy diferente. No estoy diciendo que todos de repente se hayan vuelto pro-gobierno o pro-república islámica, aunque eso ha sucedido. Pero sus opiniones sobre Occidente han evolucionado dramáticamente. Puedo hacer rápidamente nuestra última pregunta sobre el mundo árabe y las relaciones de Irán con los estados árabes. Vi que el rey de Arabia Saudita fue una de las personas que envió una carta de felicitación al presidente Bezirgan. Parece que quiere continuar las relaciones. Hemos tenido declaraciones de Jordania, Arabia Saudita y Egipto, todos ellos diciendo que no van a permitir que su espacio aéreo sea utilizado de manera militar por ninguna parte. Por supuesto, uno tiene la sensación de que en última instancia realmente están hablando de un ataque de Israel contra Irán. Así que, no van a permitir decir que Israel sobrevuele el espacio aéreo saudí, por ejemplo, para hacerlo. ¿Cuál es la relación ahora entre Irán y los estados árabes? ¿Qué va a pasar específicamente en esta reunión de la OTI? Vamos a ver una unión de los iraníes, los árabes y todos los países musulmanes. ¿Van a hablar todos con una sola voz sobre este conflicto o estará plagado de tensiones, desacuerdos y preocupaciones? He estado leyendo artículos en los medios aquí que dicen que incluso si todos salen y dicen que apoyan a Irán, en última instancia, las alineaciones de los estados árabes seguirán siendo con Estados Unidos y Occidente. ¿Qué piensan ustedes, los iraníes, sobre esto? ¿Cuál es su propia sensación al respecto? Sí, no creo que vaya a haber ningún argumento. Será muy difícil para cualquiera defender al régimen israelí ahora. Una de las cosas de las que Occidente habla constantemente es de una alianza entre los países árabes e Israel, pero están ignorando la opinión pública. Estas dictaduras familiares pueden querer tener buenas relaciones con el régimen israelí, pero la población no. Cuanto más continúe este genocidio, más atrocidades veremos y más descontento habrá. Todos recordamos lo que sucedió en Túnez hace poco más de una década cuando un joven se quemó vivo y vimos las consecuencias en toda la región. Entonces, las aguas pueden parecer calmadas hoy, pero hay mucho sucediendo debajo. Cuanto más los estadounidenses y europeos presionen y ayuden a los israelíes a continuar con lo que están haciendo, más tensiones habrá bajo esta superficie calmada. En última instancia, algo tendrá que ceder. Por estas razones, no creo que nadie en esta reunión se ponga del lado de Israel. Sin embargo, muchos de estos países, se generan que los estadounidenses y no se pongan contra el régimen israelí. No creo que los saudíes, cataríes o los turcos ayuden activamente a Israel. Pero las instalaciones estadounidenses en sus países serán utilizadas tal como lo fueron en abril. La base aérea de Incirlik en Turquía se utilizó contra drones y misiles iraníes, al igual que las instalaciones en Bahrein, Qatar y en todo el Golfo Pérsico. Estos países continuaron permitiendo que los estadounidenses hicieran eso. Jordania, por supuesto, permitió a los estadounidenses usar su espacio aéreo. Cuando los israelíes bombardearon Siria, los jordanos ayudaron a bloquear drones y misiles iraníes. Sin embargo, cuando los aviones israelíes sobrevolaron Jordania para bombardear Siria, los jordanos no tuvieron problema con eso. Creo que eso continuará. Esa es mi opinión personal. Creo que eso continuará. Esa es mi opinión personal. Sin embargo, las tensiones que se están acumulando en Jordania entre la gente común y en toda la región son cosas que Occidente está ignorando. La revolución en Irán fue un muy buen ejemplo. Teníamos decenas de miles de asesores militares de los Estados Unidos en Irán durante finales de los años 70. Estaban tomando mucho dinero y no haciendo nada en el país. A los iraníes no se les permitía ni siquiera tocar sus propios F-14. Los estadounidenses están ganando mucho dinero en Irán vendiendo armas inútiles y al país y Alicur no les permitía tocarlas. Todo esto estaba creando ira en Irán. Los estadounidenses estaban imponiendo en el país, tomando decisiones y tratando de cambiar la cultura iraní, pero nunca vieron venir la revolución. De hecho, justo antes de que la revolución comenzara a estallar, Jimmy Carter vino a Irán y dijo que Irán bajo el Shah era una isla de estabilidad. Es muy insensato que los estadounidenses y los europeos permitan que los israelíes continúen por este camino. Todos estos regímenes en región que guardan silencio hasta que la atrocidad se engueve. Es un gran error que se acuerda en el face of the atrocities in Gaza, they are becoming increasingly vulnerable. So, I don't think that they're going to... Entonces, no creo que vayan a oponerse a Irán. Creo que va a ser una plataforma para que Irán critique al régimen israelí, a los estadounidenses y a los europeos políticamente. Le da a Irán espacio para hablar a la opinión pública global, pero más importante aún, a la opinión pública regional. Sin embargo, no creo que estos países vayan a ser mucho en realidad. Todos ven el declive de Occidente. Los saudíes lo ven, los emiratíes lo ven, y por eso están tratando de mejorar las relaciones con Irán. Por eso están tratando de mejorar las relaciones con China y Rusia. Por ejemplo, el acercamiento entre Irán y Arabia Saudita con la ayuda de los chinos. Todo esto es resultado del hecho de que la gente en esta región reconoce las dinámicas cambiantes, incluso aquellos que están muy cerca de Occidente. Sus hijos se crían allí, sus inversiones están allí y sus cuentas bancarias están en bancos occidentales. Van a Occidente de vacaciones, no suelen viajar a Rusia, Irán o China para estas actividades, así que están ligados a Occidente. pero reconocen que el mundo está cambiando rápidamente y están buscando formas de cubrir sus apuestas. Por cierto, interrumpí a Glenn y no creo que me haya hecho su pregunta, aunque creo que Alexander puede tener que irse pronto, así que me disculpo. No, en realidad, iba a decir que estamos un poco pasados de tiempo, así que seré breve. Alexander, creo, robó un poco mi pregunta. Tenía curiosidad por saber cómo Irán está hablando con sus vecinos árabes en anticipación a esto. Pero déjame preguntar en su lugar, porque a menudo discutimos si Irán retaliará o no. Hay una alternativa a un gran ataque con drones o misiles. Hay algo intermedio, como un asesinato o un ataque a través de un proxy, o hay algo más que podrían hacer para restaurar los términos. ¿Lo ves como algo más probable que sea similar pero con misiles y drones más avanzados? Si la vez anterior fue un disparo de advertencia, ¿será más severo pero en la misma línea o no hay un punto intermedio? ¿O no hay una respuesta entretencia? Bueno, intentaré ser muy breve. Bueno, intentaré ser muy breve. En primer lugar, los países árabes en el Golfo Pérsico están muy asustados porque los estadounidenses tienen bases en sus países. Si los estadounidenses atacan a Irán por cualquier razón, estos países serán vistos como hostiles. Su infraestructura clave, incluidas las instalaciones de petróleo y gas, barcos, plantas de purificación de agua y plantas de energía eléctrica son muy vulnerables. Irán puede destruir cualquier cosa que quiera en un par de días. Pueden destruirlo todo. Así que estos regímenes saben que no durarán. Si hay guerra, desaparecerán muy pronto. De hecho, algunas personas bromean diciendo que los Emiratos se convertirán en un país no árabe porque el 80 al 90% de las personas en los Emiratos ni siquiera son de la región. 90% de los emiratos no son de la región. Son del subcontinente indio y del sudeste asiático. Entonces, se convertiría en un país de habla no árabe. Con suerte, nunca llegaremos a eso. Pero si los estadounidenses atacan Irán, perderán todo en Irak. La resistencia iraquí expulsará a los estadounidenses y probablemente a los europeos. Lo mismo es cierto en Siria. Sería catastrófico para el mundo. Estos países en el Golfo Pérsico tienen mucho miedo de una expansión de la guerra, de que se convierta en un conflicto regional. En cuanto a la respuesta iraní, creo que será mucho más significativa de lo que fue en abril. La respuesta en abril no fue realmente una demostración de fuerza. Fue importante. Los iraníes usaron sus drones muy antiguos, cientos de drones 300 y en su mayoría misiles más antiguos para recopilar inteligencia y atraer fuego de todos. Y como dije, los estadounidenses e israelíes juntos gastaron aproximadamente 4 mil millones. Mientras que para Irán fue casi nada. Los iraníes también enviaron más de 10 misiles avanzados que atravesaron el escudo y alcanzaron sus objetivos para enviar un mensaje. Básicamente fue una operación de recopilación de inteligencia, pero también fue la primera vez que Irán llevó a cabo un ataque directo contra Israel. Israel le dio esa oportunidad a Irán. Hasta ahora los iraníes no podían atar a Israel porque Israel nunca atacó a Irán. mataron a iraní en Siria, pero nunca apuntaron a activos de propiedad iraní o territorio iraní como la embajada o Teherán. Entonces, los iraníes hicieron eso tanto para castigar a los israelíes como a los estadounidenses. Fue costoso para Occidente. También fue una gran operación de recopilación de inteligencia, pero también querían mostrar que no están buscando una guerra regional. Estaban enviando un mensaje a los rusos, a los chinos y a sus vecinos de que no son ellos los que están escalando la situación. Como eso no funcionó, Irán tendrá que golpear más fuerte. No es solo Irán, porque tienen sus propios agravios. Los israelíes cruzaron en el Wall Hall, bombardearon Beirut y golpearon un edificio de la Ardur-Sulbi, y el Banj Soren. Y se atacaron un edificio civil y se atacaron a una persona. Se bombaron el capital. En Yemen, se bombaron al-Hodeid. En Yemen, bombardearon al-Hudaida. No atacaron a Ansaruyá ni a las fuerzas hutíes. Atacaron un objetivo civil. Creo que habrá una respuesta punitiva. Dependerá de Occidente asegurarse de que no tengamos una guerra regional porque ellos tienen el control. Si no quieren tirar de la correa, depende de ellos. Después de abril, Israel podría haber contenido la situación. Pero después de lo que hicieron en Teherán, Irán sabe que si no contraataca volverá a suceder una y otra vez. Realmente no tienen opción. Bueno, estos son tiempos aterradores. Así que, sí, Seyed Mohamed Marandi, muchas gracias. Alexander, gracias a ti también. Esto ha sido muy interesante. Gracias a ambos por su tiempo. Gracias por invitarme. Gracias, Seyed Mohamed Marandi. Gracias. Gracias. Si valoras estas traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.